Hola, bienvenido nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la regla Sony 16. Esto es un método para estimar correctamente la exposición a la luz natural sin el uso de exposímetros en la cámara o de un exposímetro externo. Entonces va a estar buenísimo. Comencemos. Sucede que los fotómetros integrados a las cámaras aparecieron apenas a la mitad del siglo XX. Antes de eso se utilizaban fotómetros externos como este aparato o se consultaban tablas de exposición, que eran unas tablas que los fabricantes publicaban en donde se sugería qué combinación de velocidad de obturación, abertura de diafragma e ISO se debían usar para tener exposiciones correctas. Entonces en esas tablas había muchas variantes. Sugería cómo configurar la cámara en días de sol, en días nublados, en fotografías de paisajes, paisajes con sol, paisajes sin sol, en fotografía de calle, de calles brillantes, de calles oscuras, en el campo con árboles, en el campo sin árboles, en fin, eran muchas variantes. Entonces después eso se vino a resumir en lo que se conoce hoy como la tabla o la regla Sony 16. Esta regla toma mucha relevancia hoy en día por lo siguiente. Existen actualmente cámaras como es el caso de la Nikon F que utilizan una pila que ya no se fabrica más, la famosa de 625 de 1.3 volts y como esta hay muchísimas cámaras de muchas marcas que utilizan aquella pila y a pesar de estar en pleno funcionamiento pues no se puede usar. Otro motivo también es que muchas cámaras, a pesar de que sí existe batería para ellas, el fotómetro se ha echado a perder después de muchos años, correcto? Y entonces a esas cámaras con esta regla también es posible usarlas perfectamente. Lo mismo que cámaras más antiguas como esa que no tienen un exposímetro, correcto? Y entonces eso nos va a evitar usar un fotómetro externo como eso o un aplicativo de fotometría instalado en el celular que también puede ser una opción y bueno, nos va a dar mucha autonomía. El hecho de aprender a usarla nos va a facilitar mucho la fotografía analógica, incluso también para tomar fotografías usando lentes antiguos en cámaras digitales, en donde la cámara digital no puede calcular la fotometría porque no hay una comunicación entre el lente y la cámara, de acuerdo? Entonces también la regla Sony 16 puede aplicar perfectamente, no? Entonces bueno, vamos a ver más de esto. Entonces la regla Sony 16 dice que para un día soleado debemos usar una abertura de diafragma de f16 usando una velocidad de obturación inversa a la sensibilidad de la película, esto es que si tenemos una película ISO 100, debemos usar una velocidad de 1 sobre 100, correcto? Vamos a poner nuestra regla Sony 16 aquí en un papel para entender mejor. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla y esto nos dice lo siguiente. Para días con mucho sol, bien asoleados, usaremos un diafragma f16. En días medio nublados, diafragma f11. En días muy nublados, diafragma f8. En días sumamente nublados, muy cerrados, incluso hasta con llovizna, diafragma 5.6 y para los atardeceres diafragma f4. Aquí estos son 4. Y entonces también esto nos dice que estos diafragmas van a aplicar usando un ISO, un ISO 100 con una velocidad de obturación de 1 sobre 100, correcto? También podemos usar un ISO 125 porque tenemos películas en el mercado aún de ISO 125 y usar la velocidad de 1 sobre 125 porque las cámaras es más común tener esta velocidad de 125 de que velocidad 100, correcto? En este caso de tener la velocidad de 1 sobre 125 podemos usar también ISO 100, de acuerdo? Aunque existe esa variación digamos en la equivalencia de estos números y lo mismo puede aplicar si nosotros tenemos un ISO 200, correcto? En ISO 200 lo ideal sería tener una velocidad de 1 sobre 200 pero cámaras más antiguas, por ejemplo esta Nikon que tenemos aquí de de 125 la velocidad pasa a 250, entonces aquí podemos usar 250 que estamos avanzando un paso de velocidad y acá estamos de ISO 100 a 200 avanzando un paso, de acuerdo? Y después también de ISO 400, en ISO 400 vamos a poner aquí nuestra línea, en ISO 400 podemos ir a una velocidad de 400, de 1 sobre 400, de 1 sobre 400 o como en el caso de esta cámara que si aumentamos un paso de velocidad tendremos 1 sobre 500, un quinentavo de segundo, correcto? Entonces así quedaría y todas estas condiciones de diafragma permanecen iguales en estas situaciones de ISO y de velocidad, correcto? Por eso entonces siempre tendremos aquí la regla de Sony 16, SOL en diafragma 16, de acuerdo? Ahora si nosotros aplicamos nuestra regla Sony 16 para cámaras digitales, entonces nosotros tenemos la ventaja de poder empatar el ISO con la velocidad, o sea en la cámara digital si vamos a tener ISO 100 y poder tomar la fotografía a 1 sobre 100, correcto? Lo mismo que en ISO 400 tendremos una velocidad de 400 y nos podemos ir más lejos, no? Comúnmente las películas que tenemos hoy día en el mercado van de ISO 100 hasta ISO 400, no? Pero si consigues ISO 800, entonces aquí tendrías que tomar la velocidad a 1 sobre 800 o en esta cámara Nikon acá ya te vas a 1 milavo de segundo, de acuerdo? Pero en las cámaras digitales no, tu puedes ir aumentando, por ejemplo ISO 640 y seleccionar una velocidad de obturación de 1 sobre 640 en las digitales es posible, correcto? Ahora tenemos también otra situación aquí con la condición de luz, si nosotros estamos en un día muy brillante de mucho sol pero en la playa o en la nieve, sea en las montañas o un día nevado según la región en donde tu vives Entonces en vez de diafragma f16 vamos a usar diafragma f22 Ahora aquí con la regla 16 también podemos hacer otra situación, supongamos que nosotros queremos mantener el ISO 400 Pero necesitamos tomar, en vez de obturar la cámara a 1 sobre 400 o a 1 sobre 500 vamos a querer obturar por ejemplo a 1 sobre 800 Correcto? O sea, un paso arriba, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que en vez de utilizar el diafragma en f16 Aquí en este caso usaremos diafragma 11, de acuerdo? O sea, estamos abriendo un poco el diafragma, abriendo un paso el diafragma y aumentando la velocidad un paso lo cual resulta en menos luz Estás de acuerdo? Que estamos yendo más rápido y entonces se va a compensar con ese aumento de diafragma Y lo mismo en día medio nublado, entonces usarás abertura f8, en días muy nublados abertura 5.6 En días muy cerrados o con lluvia, llovizna f4 y entonces para los atardeceres aquí entonces podemos usar una abertura 2.8 De acuerdo? Y entonces en esta situación, aquí en esta última situación ya estamos entrando en otros terrenos de la cuestión de la fotografía Pero lo que te quiero decir con esto es de que manualmente sin usar el fotómetro nosotros entonces podemos ajustar nuestras tres variables De ISO, diafragma y velocidad, correcto? Sin la necesidad de usar el exposímetro de la cámara, correcto? Y entonces aquí tú puedes ir calculando lo siguiente y eso hasta te lo puedo dejar de tarea para que lo investigues y lo comprendas como funciona Y eso te va a facilitar mucho la vida en cuestión de la exposición Ahora, una de las dudas que tenemos comúnmente con este diagrama de Sony 16 es definir que es un día más nublado o menos nublado Entonces lo que podemos hacer es guiarnos por la sombra, correcto? Esto es lo siguiente, en días muy soleados vamos a tener sombras bien nítidas, correcto? En días medio nublados vamos a tener sombras que tienen un contorno más difuso, de acuerdo? En días muy nublados las sombras apenas van a aparecer, o sea vamos a tener sombras apenas visibles En días sumamente cerrados no vamos a tener ninguna sombra, de acuerdo? Y bueno, acá pues no tendremos sombras por la situación en la que tenemos el sol Esto es ya bien cuando el sol está poniéndose e incluso después del ocaso, correcto? En los primeros minutos después de que se mete el sol aún tenemos una penumbra de luz Que nos va a servir para aplicar la regla Sony 16, de acuerdo? Entonces es así, guiándose por las sombras, sombras nítidas, sombras con contornos más difusos Sombras apenas visibles y acá ninguna sombra Ahora, en cuanto a las sombras en FE22, cuando estamos en la playa o en la nieve Lo que sucede con las sombras es que están muy nítidas Son sombras bien obscuras, de acuerdo? Muy obscuras porque el piso, las superficies están muy brillantes Por lo tanto la sombra se ve bien obscura Es así también como lo podemos definir, de acuerdo? Incluso esa luz que se refleja en el piso Transmite más luz hacia arriba, hacia los objetos y las personas Y es por eso que se cierra un paso el diafragma en ese caso, de acuerdo? Muy bien, ahora entonces vamos a hacer una práctica con la cámara digital Y para comprobar esto, hoy el día allá afuera está bien nublado Entonces no sé cual de estas tres situaciones usaremos Un diafragma FE11, 8 o 5 o 6, ya vamos a salir a ver Y vamos a usar ISO 125 con una velocidad de obturación de 1 sobre 125 también E incluso con unas variantes para comprobar si es verdad esto que nos dice la regla Sony 16 Entonces vamos para allá Ok, entonces salimos y vemos que el clima está bien cerrado No tenemos ninguna sombra Entonces siguiendo nuestra regla Sony 16 El diafragma que corresponde es 5.6 Entonces tenemos aquí a la cámara Y vamos a ajustarla, de acuerdo? Vamos entonces, vamos a enfocar aquí Ahí está, vamos a colocar una velocidad primero de 125 1 sobre 125 El ISO, entonces vamos a poner ISO 125 Y la obturación, quiero decir, el diafragma lo vamos a poner en 5.6 conforme nuestra regla Ahí vamos a disparar Recordamos que estamos en modo manual Y ahí tenemos la fotografía La cual se ve nítida Correcto? Ahí está, ahí se ve nítida Y acá el histograma que es la gráfica que tenemos ahí en la derecha Nos marca que está dentro del parámetro correcto Muy bien, entonces ahora vamos aquí a modificar el ISO Vamos a poner por ejemplo un ISO 250 Y una velocidad acá 250 Manteniendo el diafragma Disparamos y ahí tenemos nuevamente el histograma indicando que está bien Vamos ahora entonces por ejemplo a poner una velocidad Vamos de 640 ISO también 640 Ahí está Mantenemos nuestro diafragma Y vemos nuevamente nuestro histograma igual Correcto? Entonces mira vamos aquí a comparar Esta es la última foto Esta es la anterior Y esta es la primera Prácticamente el mismo histograma En los tres casos Entonces vemos que nuestra regla Sony 16 Funciona muy muy bien Entonces el consejo es hacer nuestra regla Sony 16 Diseñarlo así en un papel O bajarla de internet Debe haber por cientos, por miles en internet Y traerla en el celular O imprimirla Antiguamente de hecho en las cajas de película de 35 milímetros Tú desarmabas la cajita de cartón Y adentro venía impresa la regla Sony 16 Entonces cortabas ese pedacito y lo traías contigo Y era muy práctico para recordarla La otra es practicar con tu cámara digital Así como acabamos de hacer en el ejercicio Basándonos en la regla Sony 16 Colocando en manual tu cámara Y entonces configurándola así En base a esto Y seguramente esto te va a dar mucha confianza Para no tener temor de echar a perder tus fotografías Cuando no quieres usar el fotómetro O no puedes usar el fotómetro de tu cámara De acuerdo Y lo mismo es para estas de 35 milímetros O cámaras de formato 120 como aquella Y hasta aquí entonces este video Espero que te haya gustado Inscríbete al canal si te está gustando Déjanos un like Recomienda este canal con tus amigos Y nos vemos en algún otro video Hasta luego Chau